Estas denuncias las recibimos permanentemente en Santa Cruz, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, en La Paz, en El Alto. De frente a estos proyectos inmobiliarios, las denuncias que se han recibido es de frente principalmente a las cláusulas abusivas que tienen los contratos. Esto ha dado lugar a varias situaciones de estafa que genera una preocupación en aquel sector de la población que acude a estos centros que operan como inmobiliarias, generando una suerte de desamparo y desprotección al usuario, al consumidor, que se ve al frente de una maquinaria, diríamos, poderosa, que son algunos proyectos inmobiliarios que se oferten en el país. Por lo tanto, se ha trabajado este proyecto de decreto supremo, el cual se va a implementar en los siguientes días, a fin de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores que acuden a estas inmobiliarias con la finalidad de obtener un bien inmueble. Vamos a revisar toda la documentación que tienen estas promotoras, estos propietarios, a tiempo de certificar de que esta venta o esta preventa está en los marcos legales, es decir, que tiene derecho propietario, que está identificado el propietario, que tiene la autorización del gobierno municipal, que no tiene gravámenes inscritos en derechos reales.